muy especial en la mañana de hoy. Esta joven la conocimos siendo una adolescente, una joven emprendedora que siempre ha estado involucrada en lo que es deporte, fiel Petro Macorizana, de una familia ejemplar. Conocemos su trayectoria como un ser humano humilde, una muchacha que a pesar de que ha sido premiada por la vida, con cierta calidad que le ha dado la economía, sigue siendo la misma que es desde siempre. Nuestra querida amiga de antaño, mi niña Miriam Pellerano, próxima regidora de San Pedro de Macoriz, la tenemos hoy aquí en el escenario. Buenos días, Miriam. Buenos días, querida amiga Ingrid, buenos días San Pedro de Macoriz, buenos días al mundo, gracias por la invitación. Cuando Mimi era pequeña, Miriam, le decíamos Mimi o alguna persona a la que la conocemos de antaño, todavía seguimos diciéndole Mimi, pero en esta ocasión no estamos entrevistando a Miriam Pellerano, la que conocemos, sino a una próxima regidora de San Pedro de Macoriz, por el partido reformista, el partido Colorado, reformista social cristiano. Miriam, ¿quién es Miriam? ¿Y por qué decide tomar la rienda de ser regidora ahora en el 2024? Miriam Pellerano es una Petro Macorizana, tú sabes, nacida y criada en Placer Bonito, una persona que siempre le ha dolido lo que está pasando en su pueblo, en su pueblo natal, donde va a vivir hasta que Dios quiera. Y esa es Miriam Pellerano, una gente que siempre ha estado en mi cuidad con el deporte, con la sociedad, con el medio ambiente, con los comunitarios, con todo lo que ayudar, ahí ha estado siempre Miriam Pellerano. ¿Por qué Miriam decide ser regidora? Porque San Pedro de Macoriz merece que sus mujeres, hombres y mujeres, estén ahí para hacer todo lo que Dios le permita hacer. La voluntad no se acaba, la voluntad siempre está de uno ayudar. ¿Y por qué no uno volver a la sala capitular, a hacer lo que uno entiende que es lo que Dios ha puesto en uno, hacer el bien por todos sus municipios, por todos los petromacorizanos? Bueno, si realmente fuiste en una ocasión regidora, ¿verdad Miriam? Sí, sí. Fue regidora, Miriam, ¿qué propuesta, qué proyecto tú tienes para ayudar? Tú sabes que San Pedro de Macoriz está sumergido. La sala capitular está constituida en cobracheques, que no te inquietan, no le han dado el deseo de ayudar a desarrollar a San Pedro de Macoriz. Son personas que han sido seleccionadas por partidos gubernamentales, por partidos, por cosas del gobierno, pero no tienen el sentido. Hay muchos, pero muchos regidores que no saben ni siquiera cuál es la ley que rige los ayuntamientos, que no saben a qué es que se van ahí a sentar en el ayuntamiento, simplemente saben que yo era del partido fulano y que fulano me apoyó, que fulano fue mi padrino y que me pegué. Pero no conocen ni siquiera cuál es la ley que rigen los ayuntamientos. ¿Cuál es tu proyecto, tu propuesta más seguida que tienes para lo que es el desarrollo de San Pedro de Macoriz, siendo tú ya formalmente reidora? Mira, Ingrid, nosotros fuimos a la sala capitular, resolutamos resoluciones que nosotros ahí se quedaron, que están empolvadas, como decimos, que inmediatamente Miriam Pellera no llegue, va a ser despolvada y tratar de poner en circulación. Nosotros sometimos un jugado de paz municipal, tú sabes que los asuntos municipales van al jugado de paz y ahí se queda. Y nosotros, como abogados de profesión, sabemos que es algo muy importante para San Pedro de Macoriz, que si lo tiene en otro municipio, otra provincia, ¿por qué San Pedro de Macoriz no lo puede tener? Ahí sometimos esa resolución, ahí está inmediatamente Miriam Pellera no llegue, la desempolvaremos, como te dijimos antes, y empezaremos a empujar esa resolución. También sometimos lo que es Macoriz Verde, una resolución para zafaconizar la ciudad, pero no poner zafacones solamente por ponerlo, sino hacer concienciar a la ciudadanía de que los zafacones, para qué se utilizan, y empezar a crear conciencia entre los ciudadanos, porque muchas veces le echamos la culpa solamente al ayuntamiento, pero a veces nosotros los municipios también tenemos que hacer conciencia de la cosa que nos toca hacer por nuestro municipio. ¡Wow! Tremenda propuesta. Tú que hablas de... estás hablando como dentro de lo legal, ¿tú eres abogado de carrera o...? Abogado, sí, abogado de profesión. Señores, tenemos aquí una próxima regidora de San Pedro de Macorís, Miriam Pellerano, abogado, incluida siempre en los deportes. Yo no sé, ella dice que no era deportista, pero recuerdo que la veía con una bola de basquetbol, siempre picándola toda la calle, no sé si era que iba para alguna cancha, pero desde su infancia la veía, copulando por las calles de placer bonito, ahí con su bola de basquetbol, reuniendo sin número de personas que eran niños y hoy las están apoyando masivamente, como es nuestra querida Sumaya, Sumayita, bendiciones de lo alto para ti, que tú dices, pues mira, yo me voy a donde sea y como sea. Bendiciones para Sumaya. Y vemos que el sector de placer bonito tiene una gran acogida con tu persona, pero también estamos mirando que a nivel empresarial hay una gran acogida con tu persona. Y de igual manera, a nivel deportivo, hemos visto que tú has tenido una gran acogida, te vemos en todas las redes, te hemos visto en diferentes, no ahora, no en tiempo de campaña, porque Miriam Pellerano, uno la conoce todo el tiempo. Cuando se llama Estadio Tetelo Valga, vino la pelota, esa es la primera dama del deporte aquí en San Pedro de Macorís, porque es maestrellita, yo creo que hasta que los peloteros. Y a la vez también la hemos visto sembrando árboles, Miriam, no sé, como que tú tienes una afición con lo que es la siembra, porque vimos que ahí en el complejo deportivo en una ocasión, tú fuiste e hiciste una siembra grandísima con un conjunto. ¿Tiene Miriam Pellerano una fundación que se dedica a eso? Sí, 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 tenemos una fundación, Fundación Miriam Pellerano, nos dedicamos a todo lo que es ayudar, trabajamos con los envejecientes, con la juventud, con los niños, con el deporte, con el medio ambiente, trabajamos con todo lo que Dios nos ayuda a trabajar. Nosotros también tenemos propuestas cuando lleguemos al ayuntamiento, hacer que el alcalde le ponga más interés a las personas que trabajan con el medio ambiente. Tú sabes que tenemos a esa persona trabajando con el medio ambiente a pulmón. Tenemos unos ambientalistas, un grupo de hombres y mujeres que no reciben ningún apoyo del ayuntamiento, que deben de dárselo, porque todos sabemos que el mundo es la casa de todos y tenemos que aprender todos a cuidarlo. Y esos ambientalistas que hacen ese gran trabajo a pulmón sin ninguna ayuda, nosotros, Miriam Pellerano, vamos a estar ahí para darle el máximo apoyo a esas personas. Señora, Miriam Pellerano, quiero que tú me le digas al público que está ahí en sus casas visualizando este espacio rumbo al meridiano, en este toque de queda, ¿cuál es tu número de boleta y en qué boleta tú te encuentras y cómo deben de votar? Joan Castro, si eres tan amable, me puedes poner la imagen de Miriam Pellerano. Ahí la tienen. Dale tú al público cómo debe de hacerlo. Claro, claro que sí. San Pedro de Macorís, soy Miriam Pellerano. Este próximo 18 de febrero, cuando vayas a votar, busca la boleta número 5, la reformista, la roja. Y en el número 10, vota por mí para regidora. Tú me conoces, cuento contigo. ¡Ay, eso se lo sabe de memoria! San Pedro la conoce, cuenta con ella. Ahí tienen cómo deben de votar por Miriam Pellerano en la número 10 con una cruz. Usted marca y va, dobla su boleta y la entra en la casilla determinada. Ahí está Miriam Pellerano, conjuntamente con su alcalde. Hay dos boletas, una es la boleta del alcalde, otra es la de los regidores. Miriam dice que la boleta número 5, ella es la casilla 10. Y en la 10, ahí lo tienen ustedes, pueden marcar por esta mujer emprendedora, una mujer conocedora de San Pedro de Macorís, que San Pedro de Macorís también la conoce. Y que hará, conjuntamente con todos los regidores que van a ganar en las próximas elecciones, a dignamente representar una cámara, una sala capitular en San Pedro de Macoría, a favor de lo que sea nuestro municipio. Porque la propuesta que hacen los alcaldes son legislación. Así que aquí tenemos a Miriam Pellerano, si quiere reabundar con algo más para el público. Lo más importante es que sepan que el 18, porque estamos llegando a la recta final, no este domingo, sino el otro domingo, el domingo próximo, después de este que viene dentro de un par de días, usted va a ir a su recinto electoral donde le concierne ir a votar, van a entregarle su boleta, primero usted va a entregar su cédula. Tienen que verificar y le vamos a estar dando orientaciones de cómo deben de votar para que no se dejen confundir. Y ustedes que tienen sus padres que no ven, que son ciegos, que tienen discapacidad, usted lo va a acompañar a votar en el lugar donde le corresponde para que no lo pongan a votar porque ellos no fueron a votar. Porque yo recuerdo en una ocasión una señora dijo, yo voy a votar por fulano, y agarró el presidente y la llevó a votar. Andaba con una nieta y no se lo permitieron. Usted tiene todo el derecho de si su mamá es minu válida, discapacitada o es ciega, usted tiene todo el derecho de acompañarla para que no se confundan y el voto vaya para el candidato que ustedes seleccionen. Así que Miriam Pellerano, el 18 del mes de febrero, vota 10 en la boleta de los regidores, el recuadro número 5, en la casillita que dice Miriam Pellerano. Yo vuelvo y ponme la imagen de cómo se debe de votar por Miriam Pellerano. Ahí está ella. La otra es donde se marca con una cruz su cara. Mira, ahí la tienen. Usted va 5, cruz, y votó por su candidata, su regidora, Miriam Pellerano. Mírenla bien, copien su cara para que puedan reclamar a la hora de usted ejercer el derecho a voto. Usted le está dando un apoyo y una confianza a nuestra regidora Miriam Pellerano. Miriam. Sí, decirle al pueblo de San Pedro de Macorís que este próximo 18 de febrero tienen la oportunidad no solo de votar por Miriam Pellerano, sino escoger los mejores hombres y mujeres para que sean su representante y que puedan abogar por San Pedro de Macorís, que es lo que necesitamos todos. Mi gente, hemos tenido aquí la participación de nuestra regidora Miriam Pellerano y no solamente la van a estar mirando hoy, sino la van a estar mirando todos los días y vamos a estar pasando Miriam tu epó para que la gente sepa. Yo estaba diciendo que estos últimos días son los días que hay que arreciar la promo, porque son los días de que las personas se convencen mucho a ver los anuncios y dicen, ay, yo no voy a hacer caso a eso. Pero en esta última semana todo el mundo está bien activo, esperando a ver, mire, esta cara me da confianza. Ah, pero yo vi a este, está de fulano, perenceso, sustaneo. Y van a votar por los mejores, los mejores de aquí, de San Pedro de Macorís. Miriam, muchísimas gracias por haber asistido a este espacio Rumbo al Meridiano. Estamos avientas a ti, ya tú sabes que hemos culminado, pero nos vamos a ver luego de que tú seas la próxima regidora. Claro que sí. Te queremos aquí nuevamente para darle la gracia al público por haberte apoyado. Gracias, gracias, gracias. Vamos a una breve pausa, Johan, y en breve retornamos. San Pedro de Macorís, soy Miriam Pellerano. Este próximo 18 de febrero, cuando vayas a votar, busca la casilla número 5, la reformista, la roja. Y en el número 10, vota por mí para regidora. Tú me conoces, cuento contigo.